¿Qué es lo mejor para Chile? Llevo años recorriendo nuestro país, escuchando a los chilenos, conversando con ellos. Y aunque no tengo todas las respuestas, sí tengo ideas claras. En el norte, por ejemplo, uno conoce y ha visto el drama de la inmigración ilegal, el impacto del crimen organizado y el miedo que viven esos chilenos día a día. En el sur no están bien. Se sufre con crudeza la crisis económica. La falta de futuro de los jóvenes. Y el terrorismo, con sus atentados, paraliza regiones completas. En el centro es donde se concentran todos los problemas. La pobreza, la marginalidad, las carencias en salud, en educación, la inseguridad permanente. Y fueron los mismos que nos dijeron hasta que la dignidad se haga costumbre. Los que nos llevaron a que el miedo se hiciera costumbre. A que la falta de oportunidades y el desempleo se hicieran costumbre. A que los colegios en paro se hicieran costumbre. A que los atentados en el sur se hicieran costumbre. A que los descuartizamientos y violencia se hicieran costumbre. A que vivir mal se hiciera costumbre. Por eso, lo mejor para Chile hoy es un cambio. Un cambio urgente que obliga a este gobierno a hacer la pega. Porque los chilenos no queremos estar mal. Queremos estar mejor. Y por eso este domingo votaremos a favor. Vamos con fuerza. A favor. A favor de un mejor cambio para combatir la delincuencia y el narcotráfico. A favor de un mejor cambio para frenar la inmigración ilegal y reducir parlamentarios. A favor de un mejor cambio para reactivar la economía y el empleo de nuestro país. Los chilenos que votamos rechazo el año pasado, hoy tenemos que votar a favor. A favor de cambiar, de mejorar y de cerrar este proceso. Porque a final del día, todos queremos lo mejor para Chile. Por un Chile mejor, vota a favor de Chile.